Esta noche, la vida, es una vida Dile, mani, amra vida Esta noche, la vida, es otra vida Aya, tu, no leyes, la vida, es una vida Muchas gracias, la vida, es una vida No sé, la vida, es una vida Aya, tu, no leyes, la vida Aya, tu, no leyes, la vida Aya, tu, no leyes, la vida Guar vieja Cueso,ays una vida Aya, tenemos conottos Aya, tu, no leyes, la vida Y yo de lo que sabe, es así, tú estás en la vida, o tú estás en la vida y tú estás en la vida. Esta noche, la vida es completa. No estás en la vida y tú estás en la vida. No estás en la vida y tú estás en la vida. No estás en la vida y tú estás en la vida. No estás en la vida. ¡Suscríbete al canal!